Muy buenas noches, bienvenidos al Bumurazo. Soy Riveros desde Chile. Y esta fiesta se trata de Enrique, así que vamos a comenzar con una canción de... Ojalá cantemos todos. Canto porque me levanto siempre con las mismas penas, con las heridas abiertas que siguen sin cicatrizar. Vago por las veredas, por desiertos, por la selva, surcando los anchos mares hacia ningún lugar. Canto porque me canso de dar explicaciones. No tengo soluciones para que tanto preguntar. Salto de cama en cama, de boca a boca, de falda en falda. No vuelvo por donde vine y nunca miro hacia atrás. No hay mejor ni peor, pues con la gente que tropiezos sufren del mismo dolor. Es tan igual, el mismo dolor. No hay mejor ni peor, si estás quieto en un movimiento, sufres del mismo dolor. Es tan igual, el mismo dolor. Canto porque me ardo de lugares concurridos, de esquemas aburridos, para conseguir seguridad. Parto de aquí a otro lado, críes cuervos y te come los ojos, lo he llorado. Canto porque me levanto siempre con las mismas penas. Y no hay mejor ni peor, pues con la gente que tropiezos sufren del mismo dolor. Es tan igual, el mismo dolor. No hay mejor ni peor, si estás quieto en un movimiento, sufres del mismo dolor. Es tan igual, el mismo dolor. Sufesioneses是 tan igual, el mismo dolor. hh ¡Gracias! ¡Gracias!